Cada equipo tiene la misma programación. Lo común no es jugar cada tres días en dos semanas y media. Normalmente no juegas cada tres días en un periodo de dos semanas y media. No es una... Uno va adaptándose a lo que sucede a medida que van transcurriendo cada uno de esos cinco partidos. Por lo cual hacer cualquier proyección previa no me parece conveniente. Finalmente se trata de lo mismo. Ver si el cansancio genera o no lesiones. Ver si la sucesión de partido afecta o no el rendimiento individual. Vincular esos datos con los resultados que se obtengan. Y luego tomar decisiones. Y luego tomar decisiones. Y luego tomar decisiones. No puedo menos que celebrarlo. Lo único que puedo hacer es estar feliz con eso. Pero si usted tomara cada equipo y viera cómo se enlazan resultados. Y si viera los equipos y viera cómo linkas los resultados diferentes. Hay muchos vaivenes, muchos altibajos, muchos cambios. Nosotros, ganar el partido anterior es una posibilidad de llegar mejor al próximo. Pero eso no ofrece ninguna garantía. A veces la sucesión de resultados positivos consolida la autoestima. Y otras veces genera relajación. Y eso debilita. De los 22 jugadores que jugaron ese partido, no se van a repetir demasiados. Si tomas los 22 estrelladores de ese juego, no tendrás los mismos para este juego. Ese dato no habría que ignorarlo para imaginar el próximo partido. Convirtió tres goles. En un jugador que juega en el puesto que él juega. Eso es muy importante. Y para el número 9 es una cosa muy importante. Está sano. Está bien. Y está disponible. Y está disponible para el equipo. Por supuesto que para volver a hacer el jugador, para adquirir el estado que tenía antes de lesionarse, no ha transcurrido el tiempo y la actividad necesaria. Pero, por supuesto, para llegar al nivel que tenía antes de lesionarse, necesita más actividad y más juegos. Pero, pero, yo lo cuento como disponible para ingresar o para empezar un partido. Pero, ¿está disponible para ser un starter o para jugar como sustituto? ¿Brown está dispuesto para ser un sustituto o todavía no? Yo creo que no. No creo que así. Yo creo que él cada vez da pasos para acercarse a esa situación. Tiene el peso ideal. Está sano. Los parámetros físicos de volumen los absorbe sin problema. Y absorbe el volumen de un juego sin ningún problema. Pero los parámetros de intensidad y de potencia, todavía como es natural, no los resuelve totalmente. Y todavía necesita trabajar en la intensidad y la fuerza. En la intensidad y la fuerza. No.